Flor y Canto presenta Domingo 20 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos del 49 al 53 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante de cinco que haya en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos habla con fuerza para que comprendamos su misión Y seamos más decididos por él en la exigencia de una vida comprometida De parte de todos nosotros sus discípulos para encender con su amor nuestro mundo Este mundo frío Las tres lecturas de este domingo nos hablan de la lucha decidida que necesitamos emprender Todos los bautizados seguidores de Jesús por causa de la verdad Para ser testigos de Jesús en medio del mundo Un Señor Jesús que desea que su fuego esté ya ardiendo en el mundo ¿Cuál es el fuego que ha traído Jesús al mundo? El fuego de su amor El fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones Para hacer realidad su reino de justicia, de fraternidad, de paz y amor Que se concretiza en la vivencia de amarnos como hermanos Así como Él nos ha amado El fuego de su cruz ¿Cuál es entonces el bautismo que Jesús tiene que recibir? El bautismo de su muerte en la cruz por nosotros Mis hermanos La vida cristiana Que es vivir como Jesús No es fácil Lo que sí es fácil es ser cristianos a nuestra manera Haciendo lo que se nos antoja Sin tener en cuenta lo que Dios quiere de nosotros El cumplir la voluntad de Dios Nos meterá no pocas veces en problemas La primera lectura nos habla de todo lo que tuvo que pasar el profeta Jeremías Pero el Señor nunca abandona a sus servidores Nosotros también Al querer vivir como verdaderos cristianos Siguiendo las huellas de Jesús Nos meteremos en problemas Pasaremos problemas Pues quien se decide en serio por Jesús Ya sabe y acepta el camino de la cruz Por esto el Señor Jesús nos dice ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división Qué difícil es para algunos Comprender esta afirmación de Jesús Y se preguntan Pues no Jesús es el príncipe de la paz ¿Cómo es posible esto? No lo entiendo dicen algunos Mis hermanos, la verdad es que Jesús nos quiere discípulos bien decididos por él y por su reino Hombres y mujeres coherentes en lo que creemos y en la manera como lo vivimos Nuestra vida cristiana es exigente Pues es cuestión de amor y no de un simple no pecar Hay que amar y amar siempre al estilo de Jesús Sin rajarse en la dificultad Mis hermanos, la cobardía no es cristiana ¿Y saben qué? La valentía y el testimonio nunca pasan de moda Nos queda claro entonces que todo bautizado tiene que testimoniar a Jesucristo y anunciar la buena noticia de su amor para todos Nos queda claro que el ser un cristiano auténtico nos trae dificultades y hasta persecuciones en medio de un mundo con criterios materialistas y egoístas donde se ataca la vida, la familia, los valores Sin embargo, el Señor nos quiere firmes en nuestra lucha contra el pecado y contra todo tipo de mal como nos dice la segunda lectura Pero el secreto está en avanzar con la mirada fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe Nunca quitemos la mirada de Jesús No renunciemos ni retrocedamos delante de las dificultades No seamos cobardes ni traicionemos el amor de Dios Seamos testigos confiados en un Jesús vivo que siempre está con nosotros Y de manera especialísima en los momentos de cruz San Bernardo decía En este mundo vivimos en un campo de batalla Quien no quiso ni fatigas, ni sudores, ni cualquier tribulación En el otro mundo será rechazado como un soldado sin valor Por esto, mis queridos hermanos, paguemos el precio de ser cristiano La cruz La imitación de Jesús Demos hoy prueba de nuestra fe Dejemos todo lo que nos estorba Perseveremos con la mirada fija en Jesús No nos cansemos Ni perdamos el ánimo en la prueba y en la tribulación Mis hermanos, todavía no hemos derramado nuestra sangre en la lucha contra el pecado No podemos permanecer indiferentes Necesitamos ser luz, sal y levadura en medio de este mundo Jesús nos dijo He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Nosotros somos parte de ese fuego Somos el fuego de Jesús en medio de este mundo Quien está cerca de Cristo está cerca del fuego y no puede permanecer frío Urge, sí urge que nosotros hagamos arder este fuego de Jesús Con nuestro testimonio en lo ordinario de nuestra vida empezando desde nuestros hogares Pero para encender necesitamos estar encendidos ¿Dónde podemos encendernos del amor de Jesús? En su palabra, en su eucaristía, en la oración y en el caminar con la comunidad En resumen, los cristianos tenemos que decidirnos de verdad por Jesús Y esto puede costarnos sin comprensión y hasta dificultades serias contra nuestra vida Y esto puede acontecernos hasta con nuestra propia familia y amigos Sin embargo, debemos ser valientes y perseverar en nuestra misión De encender con el fuego del amor de Dios nuestro mundo Que cada eucaristía encienda más nuestros corazones con el fuego del amor de Dios Y nos dé la valentía para ser testigos alegres de Jesús en medio de nuestras comunidades Vivamos, hermanos, la alegría de ser fuego del amor de Jesús para nuestro mundo Feliz domingo, feliz día del Señor, feliz convivencia familiar Que Dios les bendiga Un abrazo Glor y canto Santa María, reina de la paz